Papi, enséñame ahora que es niña, que no camina de aquí, con usted, el froncillor de mujer, hacer la voluntad de Cristo mi Señor. Enséñame, papá. Sí, a vos, te enseñaré ahora que es niña, Un día voy a ofrecer una luz para salvar, para tirar tu corazón de mar Y darse el poder de hacer tu voluntad, el te ayuda Amigo, recuerda que ahora es el tiempo Mira a Jesús el salvador, vuestro peor que no volverá O que no llegará, por mal terminar Entregate a Jesús, entregate a Jesús Amén, hermanos Muy bien, mi amor Linda Bien, muy bien A cantar ¿A cantar? Sí, 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 sí Hola, hola ¿A cantar dónde estoy? ¿A cantar dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Ah, no hagaslo ¿En dónde quería ir a...? ¿Cómo? Sino que se ha levantado y no sabe dónde están las luces. Ay, qué bonito canto, ¿eh? Sí, 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 sí.